¡Hola chicos! Bienvenido a un nuevo video aquí en Language Academy. Hola a todos los futuros bilingües de Language Academy. Mi nombre es Ariel Ojeda y hoy vamos a hacer un ejercicio de charlotte. Así que, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio corto, no va a ser muy largo. Es un ejercicio que tiene que ver con una lectura sobre la fuerza y la belleza de las mujeres. The strength and beauty of women. Así que, comenzamos. Women are like a stardew wood that forms the foundation of a house, providing support and stability in times of need. In the main arena of life, women stand tall, ready to face whatever challenges come their way. But being strong isn't the only quality that defines women. They also possess a unique grace and beauty that sets them apart. From the younger just starting out on her journey to the seasoned woman who has weathered many storms. Each woman has her own story to tell. Above all, women are enough just as they are. They don't need to conform to anyone else's standards or expectations. They are perfect in their imperfections. Listo. Es un texto corto y vamos a comenzar con la primera parte. The strength and beauty. La fuerza y la belleza de las mujeres. Es importantísimo que sepan que la pronunciación de la palabra mujeres en plural es irregular. Porque esta O suena como una I. We. Women. Cuando es una sola mujer es W con una U. Women. 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 Women are like a stardew wood. Entonces aquí tenemos el primer inicio que no necesitamos colocar el artículo V porque es en general estamos hablando de las mujeres. Las mujeres son como la madera resistente que forma, that forms the foundation, que forma los cimientos de la casa. Providing support and stability in times of need. Y brinden apoyo y estabilidad en momentos de necesidad. Support, stability. En momentos de necesidad. In the main arena of life, en este caso arena es el lugar donde el estadio o un campo de batalla. Entonces en the main arena of life podríamos decir que en el ámbito principal de la vida. Women stand tall. Recuerden que tall es pararse, stand y tall alto. Pero aquí no. Esto es mantener la cabeza en alto, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir que se mantienen erguidas, ready to face, listas para enfrentar cualquier dificultad que se les atraviese por el camino. Ready to face whether, whatever challenges come their way. But being strong, pero ser fuerte is not, it isn't the only quality that defines women. Ser fuerte no es ser fuerte, no es la única cualidad que define a las mujeres. They also possess, también poseen, a unique grace and beauty. También poseen que una gracia y belleza únicas que las distinguen. When we say set apart, es que las hacen diferentes o las distinguen de los otros. Desde the younger, desde la chica joven que ha comenzado, starting out on her journey, que ha comenzado... Espera, espera, espera. Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. Hemos notado que la gran mayoría de personas que ven nuestros videos no son suscriptores. Así que si tú aún no eres un suscriptor, suscríbete ahora para que puedas recibir mayor contenido. Para que YouTube te pueda avisar en qué momento estamos subiendo videos, en qué momento estamos estrenando los videos. Hazlo ahora para que al finalizar el video no se te olvide. Hazlo ahora mismo. Justo acá debajo vas a encontrar el botón de suscribirte. Vamos de nuevo al video. Su viaje, que ha comenzado su vida hasta tú, hasta tú, de seasoned woman, a la mujer madura. Acá empezamos con woman, ya no usamos women, miren que es distinta de la A y la E, pero se pronuncia como una woman who has weathered many storms. Entonces aquí es capeado muchas tormentas o luchado contra muchas tormentas. Each woman has her own story to tell. Cada mujer tiene su propia historia por contar. Above all, women are enough just as they are. En conclusión o sobre todo, women, las mujeres, son suficiente tal como son. And, ¿de qué están hablando acá? They don't need to conform to anyone else's standards or expectations. No necesitan ajustarse a los estándares o las expectativas de otras personas. Anyone else, de otros. Y aquí estamos hablando de que, bueno, no necesitan estar haciendo de más para cumplir lo que los otros quieren de ellos. They are perfect. Indoor imperfections. Son perfectos con sus imperfecciones. Listo. Ahora ustedes van a leer. Repeat after me. Ok. So, let's get started. The strength and beauty of women. Women are like a starting wood that forms the foundation of a house, providing support and stability in times of need. In the main arena of life, women stand tall, ready to face whatever challenges come their way. But being strong isn't the only quality that defines women. They also possess a unique grace and beauty that sets them apart. From the young girl just starting out on her journey, to the seasoned woman who has weathered many storms, each woman has her own story to tell. So, above all, women are enough just as they are. They don't need to conform to anyone else's standards or expectations. They are perfect in their imperfections. Ok. Now, let's go with the final part. I'm going to read the whole text for you. Vamos a ir a la última parte en el cual yo les leo el texto completo para ustedes. So, ready? In, let's go. The strength and beauty of women. Women are like a starting wood that forms the foundation of a house, providing support and stability in times of need. The main arena of life, women stand tall, ready to face whatever challenges come their way. But being strong isn't the only quality that defines women. They also possess a unique grace and beauty that sets them apart. From the young girl just starting out on her journey, to the seasoned woman who has weathered many storms, each woman has her own story to tell. Above all, women are enough just as they are. They don't need to conform to anyone else's standards or expectations. They are perfect in their imperfections. Ok. So, this is pretty much everything for today. Thank you very much for your participation and see you in the next video. Bye for now. See you.